Guamá ni idea porque yo no leo nada ¿Cuántos animales de la misma especie metió Moisés en el arca? ¿De la misma especie? Sí, de la misma especie Perro, la perra y el perrito Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Sergio Toledo y bienvenidos a un nuevo video Antes de comenzar el video quiero invitarte a ti a que te suscribas a este canal Y cuando te suscribas le des click a la campanita de al lado para que te llegue una notificación cuando yo suba video Y pues nada, vamos a comenzar con este video ¿En qué departamento está ubicada la ciudad de Santa Marta? Mantalena Mantalena, papi Excelente Mantalena Dime tres personajes reconocidos de Santa Marta Yo soy uno ¡Mentiroso! Carlos Vives, el Palcao, el pibe Valderrama Excelente Palcao, el pibe y Carlos Vives ¿Nombra los últimos tres presidentes de Colombia? Este, el que salió, que nos dejó metidos Ok, ¿cómo se llama ese presidente? Juan Manuel Santos Ok, faltan dos Este, el anterior, que fue muy bueno, Álvaro Uribe Ok Y el anterior Uribe Sí Que también nos dejó metidos ¿Cómo se llama? Fue este, Andrés Pertano Ok, correcto Con el actual Ajá, el actual, sí No me acuerdo el nombre El actual es Iván Duque Iván Duque Juan Manuel Santos Otro es Uribe Vélez Y creo que Pastrana Pastrana Uribe Uribe, correcto Santos Santos Bueno, dale, está sapeado Dale, dale, el otro Santos Y el actual también sirve Ay, que también está Duque Duque, excelente Eh... Uribe Ok Santos Ok Y antes de Uribe, Santos Espere Dale, dale, piensa, piensa Uribe, Santos Pastrana Pastrana Ok Vas en una carrera Y tú vas de tercer puesto Que pasas al segundo ¿De qué puesto quedas? De segundo Ok, correcto, correcto Voy de tercero Y me pasa al segundo El primero ¿Qué, qué? De primero De segundo Segundo lugar De segundo Tercero No, Dios No ¿Cuántos animales De la misma especie Metió Moisés En el arca? ¿De la misma especie? Sí, de la misma especie Eh... El perro La perra y el perrito Por pareja, ¿no? ¿Dos? Dos por especie ¿Cuántos animales? Guamá, ni idea Porque yo no leo nada Suelta lo primero Que se te venga a la mente Elefante Todas las especies Metió una hembra Y un macho No era Moisés Era Noé Muy bien Claro No era Moisés Era Noé El arca de Noé Chicos En el video de hoy No voy a mandar saludos Pero si quieren uno Para la próxima semana Solo tienes que ir a mi Instagram Que te lo voy a dejar Por aquí Y me sigues Cuando me sigas Me mandas a un mensaje directo La captura De que ya me seguiste Y pues yo Te estaré mandando un saludo En mi próximo video Es muy sencillo Si un avión se estrella Entre la frontera De Colombia y Brasil ¿Dónde entierran A los sobrevivientes? Los de Colombia En Colombia O los de Brasil En Brasil En un cementerio En un cementerio ¿Tú qué dices? No, no sé No sabe ¿Usted qué dice? Sí, sí ¿Qué? En un cementerio En el cementerio En la frontera En la frontera En Colombia Para que tengan frontera Colombia y Brasil No jodas ¿Dónde es eso? No se entierran Porque están Están vivos ¡Claro! ¿En qué río Pedro bautizó a Jesús? En el río En el... No, no fue en el río Fue en el mar Fue en el mar En el mar Última respuesta En el mar Última palabra En el mar O sea, a Jesús Lo bautizaron en el mar En el mar ¿Cuál mar? No sabe qué nombre El mar rojo En el gol No, porque Pedro no fue Que lo bautizó ¿Quién fue? No sé quién fue Pero no fue Ni idea No ¿No fue? Al contrario O no fue Pedro Fue Juan el Bautista Y bueno, espero que les haya gustado Muchísimo este video Si les gustó Demuéstralo dándole like Por allá abajo También se pueden suscribir Por allá abajo Les recuerdo que es totalmente gratis Cuando se suscriban Dele a la campanita de al lado Para que les llegue Una notificación Cuando yo suba video Espero que les haya gustado demasiado Y que lo compartan En todas sus redes sociales Bye ¡Suscríbete al canal!